NCS Nuevo León presenta Y además, bueno, pues tengo el enorme placer de contar con mi invitada de honor, Ceci Madero ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso, Ceci! Muchísimas gracias, Ceci, por aceptar la invitación y tenerte por acá ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación Y ojalá que lo que debemos de platicar hoy sea de mucha utilidad para la gente que no se ve Exactamente, que van a esta aventura ¿Verdad que sí? Oye, Ceci, bueno, pues yo soy un emprendedor de Hueso Colorado Y bueno, lo que he visto, por ejemplo, por parte tuya Que pues estás muy movida y muy metida en redes y todo esto Hace poquito acabas de terminar un taller, ¿verdad? Así es Y me encantaría que nos platicaras un poquito a toda la gente que por acá nos observa, nos ve ¿Cuál fue la, digamos que, la cosquilla que sentiste por ahí de por qué meterte a hacer este emprendimiento El cual tú estás desarrollando en este momento? Sí, claro, pues es que son varias cosas Cuando yo comencé la idea de emprender un negocio Era, básicamente estaba cansada de mi trabajo De los horarios que siempre tenía que tener De a lo mejor un jefe que pues no sentía la afinidad, ¿no? Tuve jefes muy buenos que me enseñaron muchas cosas Y tuve jefes que me enseñaron que ya no quería trabajar Entonces, bueno Hasta eso, también te enseñan, ¿no? Sí, claro, o sea, lo agradezco Claro Porque si no hubiera pasado las situaciones que sucedieron No me hubiera animado tal vez, ¿no? Así es Yo he visto mucha gente que a lo mejor quiere emprender pero tiene miedo Y todos tenemos miedo al principio Porque dices, bueno, ¿qué tal si no me va bien? ¿Qué tal si fracaso? Y toda la gente te va a decir, te lo dije, etcétera, ¿no? Pero al final del día, pues la motivación es la libertad, en mi caso Y pues ciertos conocimientos que yo tenía y dije, bueno, creo que con esto puedo empezar un negocio La verdad es que siempre empiezas con una idea Y en el momento que se empieza a desarrollar ya la realidad Se empieza a transformar, ¿no? Es que se cambie Sigue siendo la misma idea, pero es como una planta, ¿no? Sobre todo ese sentimiento, ¿no? Porque igual y como el Tetris se va acomodando las cosas, ¿no? Exacto Yo lo veo mucho como una plantita Tú empiezas con la idea de voy a hacer una plantita y traes una semillita Y pues ok, pero no sabes hacia dónde va a crecer No sabes qué tan grande Si vas a tener problemas en el camino Exactamente Sin embargo, como tú dices, pues bueno, por ahí como se vaya desenvolviendo Mucho tiene que ver también el cuidado que le pongas, ¿verdad? Así es Porque conozco mucha gente que empieza, inicia su emprendimiento Y ahí andan como que tambaleando Esto no era para mí Y se regresa, ¿no? Sí, claro Pues es que es difícil ya en el proceso O sea, a veces dicen, bueno, que voy a emprender Y comienzas una empresa Y ya estando ahí dices, pues tal vez no está pasando como yo quería Pues como siempre y como todo hay obstáculos Y la idea es, no nada más es el momento del lanzamiento Sino el momento de la continuidad que tú le das a tu idea Y cómo vas alimentándola con los errores Claro Las cosas positivas Que también pasan, ¿no? Hace falta esa educación Dentro de los estudios que todo ser humano debe tener, ¿no? Como, o sea, primaria, secundaria, X, ¿no? Pero hay cosas que no O sea, vaya, que no estamos preparados cuando salimos Cómo saber negociar Cómo vender Cómo la inteligencia emocional O sea, hay muchos factores que cuando sales Que quieres a lo mejor destacar en tu profesión O en tu proyecto No puedes porque careces de ello Así es Yo he visto que las escuelas sí han implementado nuevos programas Poco a poco Donde traen la idea de ser feliz Del emprendedor y todo eso Más, yo que sí estoy en una escuela donde doy clases también Aparte, nada más por el hecho de tratar de educar también a la gente, ¿no? En este sentido Sí, veo que a veces los programas se quedan cortos Que desafortunadamente la escuela te enseña a ser empleado Y como dices tú A lo mejor la habilidad de la negociación y todo no se da Y cuando se da la oportunidad de que realmente lo aprendan Casi siempre hay unos líderes de equipo Y los demás terminan siendo como empleados de esos líderes Claro Entonces la idea es que todos tengan el objetivo de desarrollar No nada más por el hecho de decir Ok, para ti o porque tu idea o tu libertad y todo Necesitamos empleos Necesitamos gente que se lance Por supuesto No quiere decir que sea malo No, claro que no Sin embargo, como que allí se despertar de mucha gente Que a lo mejor en un momento dado Pues se hubiera quedado ahí trabada, ¿no? Claro Pero en este momento como que hay más y más personas que buscan esa libertad que tú estás Sí, yo no le veo nada malo porque también hay gente que dice A mí me gusta mi trabajo Por supuesto Me gusta estar en una oficina Y que me estén diciendo qué hacer y no tener que estar batallando Ok, pero si alguien tiene la inquietud y no lo hace Eso sí lo veo mal Porque si no lo haces porque tienes miedo al fracaso Eso sí yo lo veo mal O sea, creo que alguien que tiene una iniciativa o tiene una idea Debe de intentarlo Es algo que tienes que hacer en la vida Es como, no sé, escribir un libro Esas cosas que te dicen que tienes que hacer en la vida Plantar un árbol, tomarte una cerveza Tomarte una cerveza, venir a hacer una entrevista Claro, claro Si tienes la inquietud, tienes la idea, tienes que hacerla Y puede que salga bien, puede que salga mal No es que salga mal, que tal vez sale diferente a lo que tú pensabas Pero no la dejes morir Claro, sí, exactamente Oye, y bueno, en tu negocio, ¿qué es lo que tú desarrollas? ¿Cuál es el gusto que tienes de desarrollarlo? Platícanos más de esto Sí, yo siempre quise estudiar mercadotecnia De hecho, sí, desde niña era De que quieres estudiar Yo quería ser o cantante o mercadólogo Ok Pues ahora son las dos, gracias a Dios Padrísimo, padrísimo Pero sí, era como Pues es que a mí me gusta la mercadotecnia Además no entendía muy bien, pues, qué exactamente era todo esto Ya estuve en la escuela y todo Siempre estuve en el área de publicidad Y al final de cuentas, pues, fue donde me terminé desarrollando Yo hago mercadotecnia digital Empecé con la idea de, ¿sabes qué? Vamos a hacer Google AdWords Es todo lo que traemos en la mente Google AdWords Y ya, como te digo, sales Me salí a trabajar y dije, ok, voy a hacer Google AdWords Me encuentro en el mercado con la sorpresa De que la mayoría de las páginas web que hay aquí en México No están bien hechas o optimizadas Para tener una buena campaña de Google AdWords Porque no las hicieron con ese objetivo Entonces cuando yo me topo con esa pared Después de dos meses de estar tocando puertas Alguien me dijo, ok, sí Ándale, hazme los Google AdWords Veo la página y digo, no puedo O sea, por ética, pues, no te voy a cobrar algo Que yo sé que no va a salir bien Entonces, ¿qué hice? Me metí a cursos en línea Gratuitos, de repente pagados, etcétera Yo traía seis mil pesos en la bolsa para sobrevivir De aquí a que hiciera mi primer peso Con mi idea, ¿no? Entonces dije, bueno, ok Pedí dinero en mi apura Me dieron lo que me tenía que dar de mi último sueldo Sobreviví otros tantos meses Y me dediqué seis meses a estudiar por mi cuenta en línea Te digo, algunos cursos pagados, otros gratis Y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a hacer páginas web Y porque, pues, ¿cómo voy a vender algo? Entonces te digo, se fueron dando las cosas Y ahorita, después de tres años de tener esta Después de la iniciativa Ya sabemos, obviamente, hacer páginas web Google AdWords Ya se han abierto otras áreas Lo de las redes sociales Que no era la idea original Después se dio la idea Ahorita ya somos seis en el equipo Y todo sigue en la misma línea Que es como Yo no quiero tener a nadie horarios Si yo no quiero tener horarios ¿Cómo le voy a pedir a mi gente que los tenga? Entonces también como que La misma idea original de la congruencia Pues se mantiene, ¿no? Bueno, si la gente se quiere ir de viaje Y se quiere ir de mochileros Seis meses Pues mi única condición es donde tengas internet Para que puedas seguir trabajando Oye, me encanta, me encanta Y, bueno, haciendo un retroceso De toda la visión O las metas que has estado concretando Pues este Se ve que Que ha sido Un esfuerzo Un A lo mejor Arriba y abajo Como todo emprendimiento Realmente debe ser Para poder crecer ¿No es cierto? Sí, de hecho Parte de lo que hacemos ahorita También es dar coaching A las personas Que Que tienen una idea Pero nada más En el tema de Plan de negocio Y marketing Número uno No se esperen A que ya tengan Toda la idea Perfecta Claro Súper desarrollada Con todos los mega planes Y todo Porque a la hora que tú Terminas tu plan Con todas las super ideas Te vas a dar cuenta Que es muy caro Y te vas a desanimar Entonces Te vas con el Plan mínimo Paso a paso ¿No? Que es ¿Qué es lo que necesito Para arrancar Y con qué puedo ganar dinero? Y con eso empiezas Y que tu crecimiento sea No tan acelerado O sea De pronto Si se te empieza a dar El crecimiento muy rápido Asegúrate de tener La capacidad instalada Para poder Pero es mejor asegurarlo Porque luego Quedas mal con los clientes Y te haces una Reputación negativa Entonces como marketing Pues eso es algo Que se tiene que observar Que es lo que está Opinando la gente Y es parte De los servicios Que ahora se dan Ya después de haber Pasado por todo este proceso Y haber sobrevivido Durante los tres años Porque las empresas Mueren a los dos años Normalmente Esa es la estadística Entonces cuando tú Pasas esa barrera Y volteas hacia atrás Y dices Wow Todo este camino Recorrido Ni cuenta me di Y entonces ¿Por qué no ayudar A los que ahora Vienen detrás? Y por eso estoy aquí Por eso se dan los talleres Y por eso muchas cosas Las asesorías De hecho De repente Yo estoy seguro Porque yo lo hago Que tú también lo haces Te sientes con personas Y sin cobrar nada Les estás explicando algo Por el simple hecho De compartir ¿Verdad? Sí, claro Porque es padre Cuando alguien más Lo hace Y voltea también Hacia atrás Y dice Mira, así pude Porque muchas veces La gente cree que no va a poder Y lo peor Es que muchas veces Su familia Su gente cercana Los desaniman No vas a poder Bueno, es que Estás loco ¿Cómo vas a dejar tu Estadísticamente Son los primeros Que te dicen La gente cercana ¿No? Que tienes No hombre Eso está muy difícil Búscate algo más seguro Y así Para que veas Para que veas que no No es cosa De que alguien te lo diga Pasen hasta las mejores familias ¿No? Entonces la idea acá Es que busques Gente que tiene experiencia O sea, con lo que tú has pasado Con lo que tú has vivido Gente como Ceci Como Pau Que ahorita tuvimos la entrevista De hecho conozco una Por la otra ¿No? O sea, bendito es el universo Porque una cosa te lleva a la otra Y eso me encanta Que empiezas a expandir relaciones Y obviamente soluciones Cuando te dejas llevar Las cosas empiezan a Acomodar ¿Verdad que sí? Yo tuve la suerte De que mi familia Me apoyó emocionalmente Pero nadie realmente te dice Por aquí ¿No? O sea, nadie te lo va a decir Por más que nosotros Te podamos dar nuestra experiencia Cada quien tiene que pasar Su propio camino Sí, por supuesto Mi única recomendación Es que lo hagan O sea, que lo vivan ¿Dónde te pueden localizar? Tu teléfono Y tus redes sociales Sí, yo les recomiendo Que entren en mi blog Que es www.comoganardinero.mx De ahí pueden acceder A todas mis redes sociales A mi teléfono, etcétera O si quieren ver mi trabajo En www.conversionmarketing.mx Están estas dos En el blog Tengo muchos temas Que tal vez les pueden servir De marketing De emprendimiento Y me gustaría mucho Pues invitarlos A que estén ahí Y que comenten Y que me digan Que más quieren ver Y próximamente vamos a tener Un evento El 17 de julio Este Pero lo vamos a dejar Para un espacio Más apropiado Y para que estés pendiente Para que estés pendiente Denle like A redes sociales Por ahí Con Ceci Que se llama Conversion Marketing Ahí nos pueden encontrar Todas las redes sociales Estamos Google Plus Twitter Instagram Todas Conversion Marketing Muchísimas gracias Ceci Esto fue El Rincón del Emprendedor Nos vemos a la próxima Adiós Hasta luego ¡Gracias! NCS Nuevo León Presento